Hola, buenas tardes, vamos a empezar, hemos empezado con unos minutillos de retraso, pero dando tiempo a que la gente viniera. Muchas gracias por acompañarnos, me temía hoy lo peor, porque cuando la semana pasada me dijeron, por cierto, coincidimos con el partidito este de nada, ¿no? De la Champions, dije, uff, nos vamos a encontrar aquí solos. Así que muchas gracias por dedicarnos vuestro tiempo y por venir. Muchas gracias a nuestros partners, a la Fundación Telefónica, que hace posible que hagamos este evento, que nos trae este espacio maravilloso y al equipo técnico que está allí, que es una delicia trabajar con ellos. Muchas gracias también al grupo Correos, con los que estamos en distintos proyectos, algunos de los cuales están por aquí, como Homepack, que luego también haremos uso de él, y de la iCard, que también os lo cuento. Y muchas gracias también a Jailo, a su apoyo. Los que tengáis la app de Jailo o los que no la tengáis, buscad a la persona de Jailo cuando os vayáis, si vais a coger un taxi, porque os dará un ticket de descuento. O si tenéis la suerte de que vais al aeropuerto, ya que estamos hablando de travel, pues buscadle. Se han ido ya los datos, espero que os haya dado tiempo a coger los datos de la Wi-Fi y el hashtag. Bueno, ya, espero que sí. También muchas gracias a los que nos siguen en streaming a través de la web de Fundación Telefónica, espero que nos oigáis y nos escuchéis muy bien. Muy rápido, porque tenemos un programa muy denso, con muchas intervenciones, contaros que el siguiente evento es The Update Health, va a ser la tercera edición que hablamos de salud, porque pasan muchas cosas en el mundo de la salud. Muy interesante, si os traemos unos proyectos como los de hoy, que no os podéis perder. Lo que os decía, si queréis aparecer en nuestra web y en el álbum de Icar, va a haber una persona haciendo fotos con la aplicación de Icar, que también os recuerdo que podéis mandar postales haciendo fotos, si os llegan postal, papel a quien queráis, bajaros la aplicación y si queréis aparecer habrá un fotógrafo para que aparezcáis en el álbum de Icar, que luego colgaremos. Y otra cosita, estamos de estreno, por fin después de bastante tiempo, siempre cuesta más de lo que uno piensa, hemos lanzado nuestra nueva web, update.es, y yo os diría que más que ser un evento que teníamos una web, ahora es una web que tiene un evento. Casi todo lo que hoy vamos a hablar aquí lo podéis consultar en nuestra página web, hablaremos de las futuras tendencias, de proyectos, vais a ver colecciones, algunas las veremos hoy aquí, las podéis consultar en la web. Echar un ojo, darnos feedback, cualquier sugerencia e idea, estupendo. Y además, contaros que estamos buscando lo que llamamos The App Hunters, porque sabemos que hay mucha gente que sabe más que nosotros de apps, que estáis aquí sentados, los que os animéis, queréis escribir sobre una aplicación, contarnos alguna cosa, mandarnos vuestra colección de las 5 mejores apps de, lo que seáis expertos, a info.update.com, y ahí estaremos encantados de recibirlo. ¿Ok? Bueno, pues vamos a arrancar ya. Normalmente arranco yo poniendo un poco de contexto, pues hoy hablamos de travel, y poniendo un poco de contexto, cifras, hablo de apps, pero hoy tenemos la suerte enorme de contar con Enrique Lanzis. Enrique, bienvenido. Muchas gracias por venir. Un placer, amigo. Gracias. Un doble agradecimiento, porque acabas de llegar de México, o sea que ya has con Jet Black, me has dicho que te perdonamos si... Estoy impresente, mi mente no sé dónde estará, pero vamos, estoy aquí. Vale, director de desarrollo de negocio y de tecnología de Segitur. De Segitur. Yo tomo la palabra y os cuento lo que soy. Bueno, gracias a todos, como ha dicho Javier, hoy para mí es un placer estar aquí, con los compañeros de Segitur. Brevemente, ¿quiénes somos en Segitur? Segitur es la sociedad estatal para la gestión de la innovación y las tecnologías aplicadas al turismo. Dependemos de la Secretaría de Estado de Turismo. Tenemos cuatro ejes, la innovación, la tecnología, el apoyo a emprendedores y a empresas relacionadas con el sector turístico y a la internacionalización. Así que nosotros, cariñosamente, yo digo que somos un poco los frikis tecnológicos de la Secretaría. Así que vamos, estar con todos vosotros aquí para hablar de tecnología es maravilloso. Utilizo esta presentación porque es un prototipo que lanzó la compañía Apple para presentar lo que podría llegar a ser un día el Apple Watch. Hoy, estas semanas, empieza la comercialización. Así que esto que hace unos meses podía ser realidad, perdón, ciencia ficción, hoy es una realidad. ¿Y por qué es importante la tecnología en el mundo del turismo? Según la OMT, la Organización Mundial del Turismo, en el año 2013, mil millones de personas viajaron por el mundo. De esas mil millones de personas, el 10% impactó en territorio español. Tuvimos más de 100 millones de visitantes. De esos 100 millones de visitantes, 63 millones, gente que pernoctó, vinieron a España. Eso fue en el año 2013, récord histórico. En el año 2014, volvimos a batir récord, 65 millones de turistas. Y en el año 2030 se calculan 1.8 billones de turistas. ¿Esto qué significa? Grandes oportunidades, pero también grandes retos. Y de ahí que hoy vengo a presentar el proyecto Destino Turístico Inteligente. Básicamente, en el Plan Nacional Integral del Turismo, que es la hoja de ruta del gobierno español, hay cuatro acciones encaminadas a la reconversión de los destinos. Esto es, tradicionalmente España es un destino con ciudad de sol y playa, y hay que convertirlo en inteligente. ¿Qué es lo que hicimos? Antes de empezar a trabajar, nos lanzaron un reto. La EMT nos dijo, oye, en el mundo de las Smart Cities hay dos grandes países liderando, a nivel internacional, lo que es la certificación. Francia y China en Smart Cities. No hay nadie en turismo. Dijimos, bueno, pues siendo el tercer país más visto del mundo, vamos a coger el reto y vamos a sacar normas que nos permitan posicionarnos en ese liderazgo. Estamos trabajando en dos grandes normas, en un sistema de gestión de los destinos turísticos inteligentes, cuyo borrador queremos presentarlo este año, en el 2015, y al año que viene un sistema de indicadores, con el objetivo de que en el medio plazo poda, estas dos normas se conviertan en un referente a nivel internacional de la norma ISO. Tras meses de trabajo dijimos, ¿qué es un destino turístico inteligente? Sin entrar en la definición oficial, que es esta, como veis es muy sencilla de memorizar, luego os preguntaré a todos si ya lo habéis recordado. Básicamente un destino turístico es aquel destino que es basado en cuatro pilares, la innovación, la tecnología, la accesibilidad y la sostenibilidad, sostenibilidad entendido como sostenibilidad económica, social, medioambiental y cultural. Bajo esos cuatro pilares un destino tiene que, uno, poder ofrecer experiencias casi casi personalizadas al turista, hoy en día tecnología, todos utilizamos smartphones, por eso estamos aquí, van dejando pequeños rastros, que analizándolos podemos hacer u ofrecer esas experiencias individualizadas, y dos, más importante desde el punto de vista de la entidad pública, permitir al ente gestor que tome decisiones en función de datos casi casi reales, lo que hoy se viene a denominar el Big Data. Entonces, con este contexto se persiguen estas tres grandes acciones. Uno, mayor integración e interacción del turista. Todas las acciones tienen que ir encaminadas a mejorar la competitividad del destino, es decir, a la integración-colaboración público-privada. Y al final todas esas acciones que van encaminadas al turista, lo que van a conseguir es mejorar la calidad de vida del residente. Ahora, hay un vídeo en la web de Segitur, corrígeme Núria, lo hemos llegado a colgar, sí, en la web de Segitur, que va a resumir esto en minuto y medio, que yo os invito a que lo visitéis. Y lo que voy a hacer muy rápidamente es poneros casos de éxito con los destinos turísticos que estamos trabajando en España. Hay 14 destinos que intentamos cubrir toda la diferente tipología que nos encontramos en España, destinos de sol, destinos de montaña, de interior, de cultura, el Camino de Santiago como destino que engloba varios municipios. Y recientemente, de ahí que, como decía Javier, yo acabo de venir de México, vamos a empezar a trabajar en este modelo en la isla de Cozumel con el gobierno mexicano. Entonces, algunos de los casos de éxito que están haciendo. En la isla del Hierro la hemos convertido en la primera isla inteligente del mundo. Hemos conseguido, con otras entidades públicas, construir la central hidráulica de Coronel Viento. Esto significa que hoy el 80% de la electricidad que se genera en el Hierro es con emisiones cero. Pero, ¿qué es más importante? Hemos desplegado una red Wi-Fi Wi-Fi con 26 hotspots para que cualquier turista y residente pueda conectarse gratuitamente a la red Internet. De ahí que hoy todos los desarrolladores de aplicaciones móviles puedan encontrar en el Hierro un sitio interesante para desplegar sus aplicaciones. Desarrollamos una aplicación, formación y financiación. Primera isla inteligente del mundo. Palma, Mallorca. No voy a entrar en todas las acciones que se están acometiendo, pero básicamente lo que es interesante es la plataforma CMX, Customer Mobile Experience, que básicamente, aparte de haber desplegado en los 5 kilómetros de la playa de Palma una red Wi-Fi gratuita, este año van a acometer los siguientes 5 kilómetros, forma que los 11 kilómetros de la playa tengan conexión Wi-Fi, esta plataforma lo que permite es entender el uso que se está haciendo de esa web. Cuánta gente se conecta, qué visitan. Dar más información de forma que, como os decía, se puedan tomar decisiones en función de datos concretos y no solo de percepciones. Marbella, como caso de éxito. Siendo un destino pequeñito, yo les decía a los amigos mexicanos, no hace falta que pensemos en las grandes inversiones en tecnología. Ellos han conseguido algo tan sencillo y a veces tan obvio que se nos pasa por nuestra mente y no lo vemos, es que teniendo como foco a turista ruso, bueno, han colocado una cámara que emite 24 horas en tiempo real con un splash de 30 segundos y hace ver en la fase del antes, sabéis que en el turismo decimos que hay tres grandes fases, la fase del antes, el enamoramiento, dónde decido ir, durante, qué hago, aplicaciones móviles y el después, redes sociales, lo comparto. Pues en la fase del antes, poniendo esta simple cámara web, pues aquí hay los turistas rusos o nórdicos que estén a 50 bajo cero, es una exageración, pero que estén pasando mucho frío y digan, yo veo esta playa y yo quiero ir. Pues con algo tan sencillo, Marbella está teniendo un éxito brutal en Internet con esta sencilla aplicación. Último caso. ¿Qué estamos trabajando ahora? Dentro del proyecto de destino turístico, la parte de tecnología, nos hemos dado cuenta que en los datos hace falta un modelo de datos que permita hacer un cuadro de indicadores para que el ente gestor tome datos en función de tiempo real. Lo que estamos haciendo es desarrollar una plataforma que conectando diversas bases de información, como pueden ser bases de datos de movilidad, estamos trabajando con telefónica, datos de consumo, con BBVA, redes sociales, meterlos en esa plataforma, en esa coctelera, y sacar indicadores para tomar decisiones en función de tiempo real, para que el ente gestor sepa lo que está ocurriendo. Pero aparte, esa plataforma va a permitir que esos datos, si el destino quiere, se puedan poner a disposición del sector privado, el open data, de forma que se puede seguir fomentando la colaboración público-privada. Como somos un poco frígidos, dijimos, con la MT nos dijeron, vamos a hacer una aplicación, es un proyecto de Previous Time para desarrollar una metodología para potenciar el turismo de alto standing en las ciudades. Dijeron, bueno, vosotros sois especialistas en aplicaciones móviles, hacer una aplicación. Nosotros lo cogimos con gusto y dijimos, bueno, vamos a darle una vuelta de tuerca. Aplicaciones hay muchas. Vamos a, esto era el año 2013, en aquel momento los wearables empezaban a tomar consistencia y decidimos probar, jugar, como me gusta a mí decir, y desarrollar la primera aplicación turística oficial para las Google Glass. El éxito ha sido brutal. En el barrio Las Letras se han geoposicionado 150 recursos turísticos y lo que permite es una experiencia totalmente innovadora. El objetivo, por desgracia, Google paralizado temporalmente el proyecto de las gafas, pero lo que estábamos persiguiendo era que cuando un turista venga a un destino y vaya a una oficina de turismo, en vez de alquilar una audioguía, que pudiera alquilar unas gafas y descubrir la ciudad de una forma completamente distinta. Además, hicimos una prueba para que enfoca, en el Tizen, para que incluso estas gafas no fueran solo de exteriores, sino que en un sitio como es un museo, enfocaras a un cuadro y las gafas te fueran leyendo. Totalmente distinto. Claro, la experiencia turística, imaginaos, es alucinante. Muchos de vosotros sois tecnológicos o estéis familiarizados, pero cuando esto se lo comentas o le pones un vídeo que hicimos muy bonito a gente que nunca las ha probado o que no tiene relación con la tecnología, la cara de guau es importante. Finalmente, la aplicación oficial de turismo de Fitur, también la desarrollamos en Segitur. Dentro de lo que es la tecnología, a nosotros nos interesan mucho los datos, el conocimiento. Entonces, todas las aplicaciones que desarrollamos permiten hacer mapas de calor para entender lo que está pasando en el destino. En este caso, en Fitur, eso es una parte de calor, lo que permiten es a la organización saber la afluencia que visitan casi casi en tiempo real y con esto mejorar en la toma de decisiones para la edición del año siguiente. Además, creamos este año por segunda vez, que luego vamos a repartir a cada uno de vosotros, hemos desarrollado una guía de las 200 aplicaciones turísticas más importantes. Lo hemos desarrollado con cámaras de comercio de España y al año que viene, en la tercera edición, estaréis más que invitados a que nos envíéis vuestras aplicaciones y poder incluirlas. Voy de tiempo, yo creo que ya estoy acabando. Finalmente, Spin Collection. Esto básicamente es un recomendador de aplicaciones móviles. Hace dos años ya hicimos con The Update un estudio de aplicaciones móviles en el sector turístico. Brutal, os invito a que lo descarguéis. Muy bueno. Hubo un dato que a mí se me quedó grabado. En el 2013 se descargaban 129 millones de aplicaciones diarias de las stores, de las dos stores más importantes. Paraos a pensar, 129 millones. ¿Esto qué significa? Claro, cuando un turista viene, se pone a buscar y dice, ¿y ahora qué me descargo? ¿Cómo sé si una aplicación es buena, es mala? Pero al final lo que empezamos a trabajar y dijimos, bueno, vamos a crear una aplicación que sea un recomendador de apps. Estamos trabajando en ellos, todavía no está publicado, pero lo que queremos es que las aplicaciones que figuren aquí tengan el marchamo de calidad consistente con la calidad que presuponemos al sector turístico. Así que lo mismo, os invito a que nos envíéis todas las aplicaciones que queréis que aparezcan, las evaluaremos y si cumplen los requisitos de calidad que hemos establecido, bienvenidos de publicarlo. Y sin más, he intentado hacer mal tiempo, tenéis mis datos, por favor, escribirnos, estaremos a vuestra disposición para ayudar en lo que sea. Y luego creo que tenemos un pequeño cóctel, así que bienvenidos a charlar. Tienes la capacidad de hablar más rápido que yo, que ya es decir, ¿eh? Mira, esta charla en México me tardaba hora y media en hacerla, pero como me han dicho 10 minutos, yo me ciño. Pues lo has clavado. Enrique, muchas gracias. Gracias. Por cierto, esto que es la guía que comentaba Enrique, lo podéis luego encontrar en el Homepack. Os acercáis cuando terminemos la hora de networking y ahí encontraréis las guías. Así que muchas gracias, Enrique. Gracias. Bueno, pues seguimos, seguimos y viajar son experiencias y a veces la experiencia es un poquito más farraujosa ¿por qué? Normalmente por el idioma. Yo creo que a los españoles nos cuesta mucho, ¿no? cuando viajamos, esto del idioma es un pequeño hándicap. Bueno, pues como no hay un proyecto, hay una aplicación que trabaja sobre esto y nos lo va a contar. Nos lo va a contar Javier Sánchez de la Campa y el proyecto es The Global Password. Javier. Voy. ¿Vienes? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Es un placer estar aquí. Creo que tenemos un vídeo para ponernos en contexto. Lo vemos. Vente aquí conmigo mientras vemos el vídeo y luego continuamos. Hello. Hola, bienvenido al servicio de traducción global. Mi nombre es Amy. Translare tu conversación de inglés a español y de español a inglés. Estoy lista cuando estés. Todo bien, fantástico, Javier. Viéndolo un poco, ¿el valor añadido de vuestro proyecto es tecnología, es un factor humano, es una combinación? Bueno, es una combinación porque frente a sistemas automáticos que también se mueven por canales de datos como el nuestro, nosotros utilizamos a intérpretes que son personas. Al final, un intérprete personal tiene un valor cultural en las traducciones que añade una funcionalidad, fiabilidad a las traducciones. Ellos son capaces de interpretar frases hechas, modismos, no solo interpretan lo que se dice, sino cómo se dice, la emoción y el tono de la conversación, y son capaces de distinguir acentos. Yo soy del sur, mi mujer es de Asturias, y eso no esos ocho apellidos vascos, pero casas. Entonces, una máquina podría tener problemas conmigo, sin embargo una persona no. Ok, o sea, se pueden seleccionar los intérpretes, ¿no? Sí, sí. ¿Places, inglés...? Sí, sí, se elige tanto el idioma como el nivel de uso que quieras emplear. Es decir, si eres una persona de negocio, si necesitas un intérprete profesional para una negociación, puedes utilizar un intérprete profesional, un uso profesional de la aplicación, si es un turista que va a hacer un uso muy particular, una conversación coloquial, cotidiana, para pedir información, un medicamento en la farmacia, puedes utilizar también ese servicio más coloquial. Estamos hablando de experiencias. ¿Nos atrevemos a hacer una demo? Vamos a cruzar los dedos. ¿Sí? Sí. ¿Cómo hacemos? ¿Qué necesitas? Necesito, bueno, me tengo que desplazar allí, que creo que tengo el... Vamos para allá. ¿Y cómo funciona? ¿Necesitas algo de alguien? No, no, simplemente vamos a poner el... ¿Se ve? Están llegando muchos twitters. Ahí está. Vale, esto, lo único que necesitamos es... Abrimos la aplicación. Bueno, necesitamos un francófono. ¿Francófono en la sala? ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que yo estaba por aquí! Marrón de última hora. ¿Tú francés bien? Sí, soy francés. Vamos a simular una situación de... ¿De riesgo? Sí, una situación en la que se encuentran muchas veces los turistas, ¿no? Que es que de repente te han cancelado el vuelo, te lo han retrasado y ahora estás en el aeropuerto de un país que no conoces porque a lo mejor vas a Holanda y haces escala en Francia, ¿no? Entonces vamos a simular, por ejemplo, ese tipo de situaciones. Elegimos el idioma y ahora elegimos, bueno, uso turístico, uso particular del servicio y llamamos, cruzamos los dedos, efecto demo. Debería estar escuchándose ya al intérpreter. El efecto demo, a ver, lo conseguimos. Voy a colgar y vuelvo a llamar, no sé si es una cosa del audio. Esto es como los hormigueros, las pruebas han salido bien, ¿no tenéis la grabación de la prueba? Tenemos que haber cogido un anglófono, hemos cogido un francófono y le hemos liado. Bueno, podemos hacerlo también. A ver, voy a entrarlo de nuevo. En las pruebas ha ido todo rodado. Pero bueno, ya me ha pasado antes también. A ver, ¿qué tal? ¿Dónde estamos? Vamos a ponernos en situación mientras hacemos a la audiencia esperar. En el chat de gol. Estamos en el chat de gol. Y yo soy el azafato, ¿no? Sí. Pero de buena o mala leche. El que está cabreado de su jornada, he trabajado en el aeropuerto muchos años. Se ha hecho hacerlo. Muy bien. Voy a conectar con el inglés porque no sé si es un problema del... De inglés yo no sé. No, no, bueno, le decimos a Interprete que haga una frase y punto. Pues vaya a servirse en el aeropuerto. Bueno, lo engañamos una vez más y si no... Efecto demo. Bueno, si no funciona, nos vais a creer porque este señor es totalmente... Fiable. Fiable. 100%. Este es el efecto demo... He vuelto a probar con el francés para intentar hacer una conversación que sea más claro. A ver. No se oye. No se oye. No se oye. Bueno. El intervete está aquí. Dejadme que pruebe un segundito solamente con el inglés. Que diga por lo que no... Bueno, último intento. Porque si no, ya nos está poniendo una cara aquí el representante de Air France. Yo creo que... ¿Sí? No. No se oye, ¿no? Hola, bienvenido a el Servicio Global Password. Soy Jesús y estoy aquí para ayudarte a traducir tu conversación de inglés a español. Ok, Jesús, soy un turista español, estoy en Inglaterra, me han parado en el aeropuerto, me han retrasado el vuelo. Necesito saber para mañana al personal del aeropuerto si le puedes preguntar si me consiguen ellos el hotel, donde me quedo a dormir. Ok, mi viaje ha sido cancelado, ¿hay algún lugar donde me puedes ayudarte a dormir durante la noche? Bueno, estoy seguro que tenemos un problema, tenemos un campeonato de fútbol. Real Madrid, Manchester, all the hotels are full, busy. Everything is busy. Todo está ocupado, no hay ningún sitio donde se puede usted quedar. Vale. Bueno, pues me quedaré en el aeropuerto de un banco, no sería la primera vez. Bueno... ¿Ha fallado la llamada o qué? Sí, la de tu compañero francés. Venga, cierro que vamos mal de tiempo. Venga. Gracias, Jesús. Muchas gracias a nuestros dos. Filipe, muchas gracias. Oye, era genial. Muchas gracias. Bueno, el efecto del monotoprupo es que nos suele pasar, pero bueno, se trata de experiencias. Bueno, una pregunta, ahora más o menos imaginándonos fuera bromas de partidos, ¿qué ventajas puede ofrecer un proyecto como el vuestro al sector turístico, a los hoteles, a la restauración? Bueno, con los hoteles hemos hablado porque de hecho empezamos un piloto ahora. Y ellos han visto un valor añadido de cara al turista, ¿no? Porque ellos hacen un esfuerzo por tener todo el personal que hable los idiomas a los que están acostumbrados a venir turistas, ¿no? El que trabaja en Alemania pues tiene personal alemán. Es decir, que siempre intentan dar esa cobertura. Pero les ha gustado mucho la idea de poder llevar ese servicio a la calle. Es decir, ofrecerle un acompañamiento, un respaldo idiomático a sus clientes extranjeros fuera del hotel. Cuando un cliente alemán sale de las puertas del hotel, se mete en un taxi, difícilmente va a hablar alemán con el taxista. O pide... Voy a contar una anécdota muy rápida porque me ha dado permiso la persona que me lo contó. Fue hace poco en un viaje en un puente a Inglaterra. Me dijo, si hubiese tenido vuestra aplicación, ¿por qué no hablo ni papa de inglés? Y me fui la primera vez a un restaurante, elegí al azar el plato que iba a comer y los tres días fui al mismo restaurante a comer lo mismo porque no me atrevía ni a preguntar. No tenía conocimiento del idioma. Eso le pasa, a mí también me ha pasado. Y una pregunta, ¿cómo está el estado del proyecto? ¿En qué punto estáis de desarrollo? Después de un año de desarrollo completo empezamos un piloto ya ahora en abril, abril a mayo. Vamos a pilotar en diez hoteles para dar servicio. Entran hoteles de grandes cadenas para pilotar el servicio tanto dentro del hotel, para dar servicio al personal del hotel con turistas que a lo mejor no están acostumbrados o no tienen el idioma cubierto, como para ofrecer ese servicio de valor añadido a los clientes fuera del hotel. Y ayer hemos hablado con un palacio de congreso también para darle un servicio a un gran evento internacional que van a traer 4.500 cardiólogos y demás. Y vamos a dar servicio también ahí a los ponentes. Qué bueno, fantástico. Y yo viendo la audiencia una pregunta obligada. ¿Cuánto cuesta el servicio? Pues tenemos todavía que estimar el precio. Cuando terminemos el piloto concretaremos. Pero el servicio profesional puede estar en torno al euro 20. Es decir, que una reunión de, no sé, media hora puede salir por 36 euros o algo así. Y el no profesional, el servicio coloquial, estará en torno a 0.60 a la mitad. 0.60 al minuto, con lo cual... Sí, necesitas diez minutos porque necesitas ir al médico, a la farmacia, cinco minutos, diez minutos. Te puede costar en torno a tres, cuatro euros. Cómo coger un taxi. Fantástico. Nos habéis traído también unas pequeñas tarjetitas para que podamos probar. Sí, las tarjetas que vamos a repartir en el piloto, que vamos a facilitar en el piloto para los turistas, he traído para que se puedan descargar la aplicación y tengan, porque tenemos un uso, ahora mismo la tenemos en uso restringido. Si alguien se la descarga, no la puede usar. Entonces eso tiene un usuario y una contraseña, las activaremos la semana que viene para que los que están aquí puedan bajarse la aplicación y ver cómo funciona. La pueden recoger, la semana que viene se la activo. Sí, la recogen hoy aquí y la semana que viene las activaremos. O sea, mientras no estén activas no va a funcionar. Luego ya verán... Para que les quede claro. ¿Sabéis dónde podéis recoger las tarjetitas? En el home pack, luego, durante el networking. Fantástico, Javier. Pues muchas gracias por venir, enhorabuena por el proyecto y mucha suerte. Gracias. Bueno, pues así solventaremos las experiencias complicadas con el idioma. Y hablando de experiencias, una de las más agradables probablemente que puedas tener en el verano es sumergirte. Si esto le une, es algo que está revolucionando el sector de los videojuegos, del entretenimiento, que es la realidad virtual, pues una vez de proyectos como este que os presentamos en Primicia, que es un proyecto español, lo presentamos aquí, es el primer casco acuático en realidad virtual. Y nos lo va a contar José Carlos y el azafato de Air France, Phil González. Muchas gracias, muchas gracias por venir. Además, he tenido la ocasión de ver hoy que hacéis las pruebas en la piscina y ha sido fantástico. Creo que vi saldréis en el telediario porque estaban allí grabando. Bueno, pues ya está porque tenemos 15 minutos, así que ya está bien. Sí, pero ¿y el casco? Gracias. ¿Y el casco, es verdad? El casco lo hemos traído como compás. A ver, a ver si lo hemos traído de verdad, si tenemos un problema. Ah, correcto. Muy bien. Pues. Vale. Bueno, pues a ver si nos ponen la presentación. Juan Carlos Ramiro Barambones con una fantástica historia y yo soy el contador de historias, aparte de azafato y otras cuantas cosas más. Entonces, en general, la primera parte de la presentación la hago yo, que es la parte light de contar cosas y tal. Y la parte después de hardcore, hardware, es él porque ya no me entero mucho. Bueno, voy a hablaros o vamos a hablaros de lo que es nuestro proyecto Nautilus VR, es lo que suena en inglés, virtual reality. Y entonces, bueno, para explicaros un poco, los que no me conocéis, soy Phil González, el fundador de la comunidad de Instagramers, que tiene aquí la Instagramers Gallery en la fundación, ha parado ese trabajo en televisión. Y hace cuatro años vine a presentar en el update Canal Cocina, gracias a Javier, Milena, Rocío y todos ellos, porque ha sido fantástico. Y un poco gracias a eso, me di a conocer en el mundo de las apps y siempre digo que soy de Extremadura, con este acento. Y vinieron estas dos personas un día, me dijeron, mira, Filip, nos hemos enterado que eres extremeño y nosotros también, ¿nos puedes ayudar? Yo dije, si sois extremeño, sí. No sabía qué iban a hacer, si era leche, vacas o cual. Pero al final, me empezaron a contar de sus proyectos. Este señor tiene una industria de acero cortén, pero me dijo que se aburría por la noche y que hacía apps hablando con unos chavales por Skype. Digo, bueno, desarrolló un par de apps para sus niños, pero lo más fantástico es que me contó que tuvo un sueño. Y durante ese sueño, soñó en esto. Esto fue su sueño. Era un mando a distancia para unas Google Glass. Soñó que estaba leyendo sus aplicaciones en unas Google Glass. Y le dije, es alucinante, fue lo que contó a su mujer y se lo creyó con esta pinza. El caso es que unos meses después la desarrolló. Entré más o menos yo en esa época en la empresa y esto nos superó porque todos los blogs de Estados Unidos empezaron a hablar del mando a distancia para Google Glass de Juan Carlos Ramiro de Fresnedoso de Ibor, 300 habitantes en Extremadura, Cáceres. Sí. ¿Vale? Empezamos a salir en todos los medios americanos. Incluso nos lanzamos en otro proyecto de Beacons y fuimos ahí la primera experiencia de Beacons en el 4 Years From Now, en el World Mobile Congress. Incluso Juan Carlos de Fresnedoso de Ibor, Cáceres. Extremadura. Dando charlas por aquí, saliendo en la televisión con el embajador de Estados Unidos que le fue a visitar a Cáceres y después se fue también a San Francisco. Incluso fue a ver una empresa que tiene bicicletas de colores. No sé si sabéis quiénes son. Le invitaron a presentar su proyecto de remote allí. Entonces, ¿qué pasó? Juan Carlos se rodeó un poco de un equipo, poco a poco. Nos fuimos un poco ahí, un equipo de entusiastas, diría. Un equipo fantástico. Pero, ¿qué pasó? Que este señor tenía un poco de sueño y como lo pone ahí, estoy un poco descansado, descansando de mis Glass, de mis gafas. Se congeló el proyecto de Google Glass que está actualmente ahí. Estamos en impas. ¿Qué va a pasar con nuestro mando? Porque si ya no hay Glass, ¿qué hacemos? El mando lo destinaremos a otra cosa. El caso es que Juan Carlos se aburre. Entonces, dice, ¿qué hago? Me meto en el mundo de los e-beacons, la realidad virtual. Esto, un día voy a su casa y me encuentro con esto en el salón. Y yo digo, ¿su mujer cómo le aguanta con estos inventos? Esto, ahora que es Back to the Future o algo así, digo, no sé. Regreso al futuro. Ahí ya le había puesto el logo y todo. Y entonces, después de un par de vinitos, pues estamos hablando de cómo podríamos hacer vivir a la gente experiencias cuando tienes esas máscaras de 3D, pero hacerlas sentir realmente a nivel personal, que no estés sentado en tu sofá y hacerte creer que estás en el espacio, ¿no? Y ahí, empezando hablando de mi experiencia sobre el buceo, ese verano, dije, hay mucha gente a quien le da un poco de miedo bucear. Y Juan Carlos me dice, pues venga, le vamos a montar una máscara que te permitirá ver bajo el agua pues todos los fondos marinos del mundo entero. Y este señor, yo me fui de casa, de su casa, pero este señor, pues dijo, lo voy a montar. Se compró una impresora 3D, por si acaso. Y esto es un susalón también, que no sé cómo su mujer lo aguanta. Y entonces desarrolló este casco. Entonces, Juan Carlos, cuéntanos, ¿qué hiciste? Bueno, pues esto básicamente es un casco para disfrutar de la red virtual, pero debajo del agua. Funciona con un smartphone, tienes una aplicación, te la descargas de la... cuando esté desarrollada, está en desarrollo, ¿no? Te la descargas, la metes aquí, te lo metes en tu casco, te lo pones y a la piscina. Entonces, con esto conseguimos tener una experiencia, digamos, inmersiva de red virtual un poquito más real, ¿no? Realmente la sensación es de estar en otro lugar, ¿no? De trasladarte a otro lugar. Claro, entonces la idea es que justamente a través del casco hagamos todo otro tipo de cosas que se hayan hablado en el mundo. Se está hablando de muchos entornos en 3D, de aplicaciones de gaming. Podríamos hacer perfectamente, pues eso, un buceo virtual en la piscina buscando la moneda perdida en el galeón, ¿no? Pero también hemos visto una cosa importante y era un poco la idea prima, la primera idea que tuvimos cuando yo volvía de Indonesia. Decía, hay tantos sitios que la gente no podrá descubrir por miedo o bien porque no sabe que esto está aquí, ¿no? Entonces era la posibilidad de promocionar los turistas, bueno, pues todo lo que son los fondos marinos y de hecho estamos hablando ya con una agencia de turismo donde hay mucho buceo y ellos están ya, pues, haciendo todo lo que son grabaciones en 3D que podrían ser los contenidos que tengamos en la máscara. Tipo de cosas que se podrían ver dentro de la máscara en 3D, tipo como este bar, los barcos más antiguos del mundo que están hundidos en Mazarrón, unos barcos fenicios que están ahí que no se podrán ver porque estarán guardados y podrían estar ahí. Se está basada en una plataforma colaborativa. La idea que tenemos es que esto se convierta, lo que es nuestra app, en una plataforma donde la gente pueda ir mandándonos sus contenidos en 3D o sus aplicaciones de desarrollo virtual para ponerlo en la app y que de forma fácil se pueda usar. Imaginemos que Fir González se va otra vez a bucear a Indonesia y yo quiero sentir lo que él está viviendo allí. Él se coloca una cámara, por ejemplo, de grabación de 360, hace su inmersión, se lo descarga en nuestra plataforma y yo podría tener una experiencia no real como él la está viviendo allí, pero muy similar porque la estoy viviendo en realidad virtual. Con tus niños alrededor. Con mis niños alrededor. Vale. Entonces, también es una cosa que queremos que conciencia sobre el medio ambiente. Tenemos un grave problema, los que buceamos lo sabemos, nos estamos cargando el planeta, como decían. Se están cargando el Mar Rojo, se están cargando muchos sitios los corales y lo que queremos es también que esta máscara permita justamente dar unos contenidos, unos contenidos de concienciación sobre el medio ambiente. Tenemos ya una app que está desarrollada con animales que cuando miras el animal también se despliega qué tipo de animales vas a pasar ahí al lado tuyo pues un tiburón ballena, todo tipo de peces. Fases del proyecto, porque si no lo decimos nos vais a preguntar. La idea la tuvimos en agosto del 2004 con un vino, no me acuerdo la marca pero era bueno. Después hubo pues la versión beta impresora 3D de tu casa diciembre de 2014 hicimos los primeros test en febrero de 2015 no muriste con lo cual bueno, bien. El final de, bueno, la idea es que en agosto de 2015 finalicemos un poco lo que son los pequeños detalles técnicos y mejoremos también lo que es la app y que el Kickstarter pues lo lancemos como en octubre de 2015 para que en junio del año que viene vamos a decir para el verano nuestro podamos comercializar espero este invento. Entonces creo que nada, si queréis ser parte de nuestro sueño estamos dispuestos a acoger muchos entusiastas financieros del mundo de los contenidos o también gente que haga beta testing en piscina, ¿no? Sí, también. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Enhorabuena, muchas gracias por venir. Nos hace más falta gente con este espíritu emprendedor. Así que espero que tengáis mucho éxito. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues seguimos con las experiencias y ahora para movernos un poquito vamos a ir desde aquí desde el centro de la Gran Vía nos vamos a ir hasta Londres. Tenemos una conexión a ver si funciona por Skype. Mientras nos conectamos nos vamos a conectar con uno de los fundadores de CityMapper que es Omid Astari que también ha estado trabajando en compañías como Foursquare y como Google. Vamos a ver si la tecnología nos funciona que siempre nos funciona. Omid? Omid? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ok, hola. Bienvenidos al update y gracias por tomar el tiempo para estar con nosotros. Gracias por invitarme. ¿Qué tal? Ah, ¿te hablas español? Solamente un poquito. Fantástico. Te voy a hacer las preguntas en... No sé si entendéis todos os hemos dado sistemas de traductor vamos a hacer las preguntas en español. ¿Vale? Ok. Sí, señor. Bueno, para el público espero, pero me daré el español. Ok. ¿Nos puedes contar? Cuéntanos un poquito qué es el proyecto de CityMapper. No sé si entendéis. 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 Si tuvieras que resaltar la principal ventaja de CityMapper para el viajero ¿qué nos dirías? Sabes, ¿qué es? Sí, yo creo que es realmente depende de quién eres como persona. Lo más grande problema que creo que tenemos que pueden más grandes urbanas que están buscando el camino de la ciudad es que todos tenemos certain precios. Algo las personas que realmente se nos que solo quieren tomar el bus. Lo que estamos tratando de hacer es darles la gran cantidad de diferentes modes que pueden ser posible en la ciudad. En Londres, por ejemplo, tenemos la feria, tenemos la buses, tenemos la trenes, tenemos la underground, tenemos la bicicleta. Por ejemplo, queremos tener la bicicleta en Madrid, pero la data, por supuesto, no es open. Si puedes hacer algo sobre eso, pero hay diferentes modes, y dependiendo de quién eres, te preferirán ciertas modes sobre otras modes. Así que intentamos darles la información, ¿cuántas calorías te pueden comprar? ¿Cómo puedes comprar la bicicleta? ¿Cuándo puedes ir a la siguiente bus? ¿Cuándo es la bus que llegue? Así que intentamos darles la información a la posible para que puedan hacer la decisión de ellos. El adjuntamiento que tenemos específicamente es que estamos muy diseñando, focused en la empresa. Vamos a ver el usuario primero y cómo le gustaría que sea alrededor del ciudadano. La intercambio mobile es una experiencia muy enfocada que no tiene mucho lugar para gastar. Así que tratamos de darles las tres cosas que son más importantes en la pantalla. Llegarme a casa. Llegarme a trabajar. Llegarme a donde. Llegarme a donde. Estas son las cosas que creo que tratamos de hacer lo más fácil posible para ti como usuario para obtener lo que quieres muy rápido y darles toda la información que necesitas para hacer la decisión que es más importante para ti. Y hablando de experiencia de usuario habéis sido recientemente nombrados como una de las diez mejores aplicaciones para el iWatch, para el Apple Watch. Cuéntanos un poquito este proyecto. ¿Por qué desarrollar para Apple Watch? Sí. 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 lo que estamos tratando de hacer es cambiar nuestro pensamiento como empresa para pensar más sobre los wearables primero, porque creo que el mirador, mirar un mirador para saber dónde ir, es muy útil para una aplicación de transporte público y eso es lo que estamos tratando de embedir, el design de los wearables primero en la empresa. Ahora hablando de los wearables, aparte de los relojes inteligentes, ¿por dónde crees que va a haber más revolución en el entorno de las apps? Hablando de wearables, ¿por dónde crees que van a venir los siguientes proyectos? ¿Por qué? Y, obviamente, Apple va a entrar en este espacio, y va a intentar re-inventar y re-definarlo, como lo hacía con el iPad y lo hacía con el phone. Entonces, creo que hay muchas cosas que suceden en este espacio. Lo que es muy importante es que no pierdas la paradigma, y creo que wearables will bringe un completamente diferente paradigma para muchas de las cosas que hacemos. Inicialmente, everybody es going to just, you know, make them an extended notification centre, which they are in many ways for many apps initially, pero we believe that there's going to be a lot more that you can build on top of that. As I said, I think for us, it's a very natural fit. I think communication apps might have an interesting tie-in. Fitness apps have a really interesting tie-in, and any medical-related apps have a really interesting tie-in with the watch that has a lot of sensors that measures things. So I think we'll see a lot of the existing paradigms in the app space change and try to adapt itself more to this wearable design, because it's going to probably be the most intimate device that we have that we're going to connect with the whole time and we'll always be looking at. So it's definitely an interesting time to be around, and I don't think maybe the first situation of these devices will make the complete world go crazy about it, but I think gradually we'll see everybody shifting to that. Yomid, antes de despedirnos y hacerte tu tiempo, ¿alguna reflexión más? Porque hoy estamos hablando del sector turístico de la tecnología. ¿Qué crees que va a pasar en los próximos dos años en esta industria? Wow, I like doing predictions. Two years, who knows? So I think, in general, one of the things that we're seeing is that we're looking at a world where users are a little bit overwhelmed with all the information that they're getting. And I think as we're looking at smart cities and we're more focused on the urban environments, we see that a lot of more data sources are opening up, which is great. We're really proponents of open data, and I think there's a good support there in Madrid and Barcelona. There are definitely a lot of organizations that are giving us that data. And with that stuff, we can do a lot of interesting things. And the most beautiful things that happen is when the data and your interests somehow manage to make your life easier rather than you having to do things. So if we could tell you, because we know that it's your morning time and you would like to take your tube or your bus, that that might be delayed automatically without you having to ask us, that's an interesting thing. A lot of, as we would call it, maybe artificial intelligence or thinking about the future of how can we be a better app for you and make your life easier without you having to worry about it. That's kind of, I think, where a lot of the transport industry or at least, you know, the app industry is going to move into, being a little bit more intelligent and being better assistance to the people that are using them. Okay, Omid, thank you very much for being with us, for your time and your vision. Congratulations for your project and have a nice trip in this apps world. Muchas gracias. Que de vaya bien. Bye-bye. Aplausos. Os recuerdo que todos los proyectos que estamos hablando podéis, si queréis más información, ir a la página web a update.es y ahí los veréis. Este proyecto estaba en 17 ciudades. Hay una review excelente de esta app si queréis profundizar más. Bueno, toca la hora de terminar. Vamos con la última presentación. Os hablaba de que en nuestra nueva web hay colecciones y al siguiente invitado, José Pablo García, le hemos pedido que nos haga una colección muy especial. ¿Cómo viajar gastando menos de 20 euros al día? ¿Posible? Pues vamos a verlo. José Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué pasa, Javier? Muchas gracias. Creo que también tenemos un vídeo para situarnos. Venga, para ponerlo en ambiente. Efectivamente. Cada día es el mismo. De casa al trabajo, del sofá a la cama. Te cruzas de brazos y ves la vida pasar. El presente está condenado por un futuro mejor que nunca llega. La hipoteca, el seguro, los recibos, el dinero, lo material. No se piensa, no se actúa. Solo te dejas llevar. Cada día es diferente, una aventura, un imprevisto. Eres dueño de tu tiempo, de tu vida, de tus decisiones. Vives en la universidad de la calle. Esa que es gratis. Se aprende y desaprende. Creces como persona, sueñas, despiertas y vuelves a soñar. Bueno, sugerente nombre, eh. A tomar por mundo. Así tuvimos que decirle a nuestro país. Dos periodistas en paro, mi chica que no está aquí, María José y yo. Trabajábamos siempre hasta que llegó la crisis. Nos quedamos sin trabajo y, bueno, teníamos un sueño que era dar la vuelta al mundo. Hicimos cuenta y nos salía más caro estar en casa, de brazos cruzados, esperando que alguien nos llamara, que dar la vuelta al mundo. ¿Por qué? Porque cuando te pones con papel y boli hay que pagar la casa, hay que pagar el seguro, hay que pagar el transporte. Vamos, que al final, por 20 euros al día, que es el presupuesto real, que lo podéis ver en la página, hemos recorrido por 30 países en 9 meses y ahora somos un poquito más felices. De verdad. 20 euros al día, ¿no? 21 por culpa de Nueva Zelanda, que nos deje escuajaringo las cuentas. Muy bien. La verdad, la verdad, para que os vayan allá, si las cuentas son públicas, somos más públicos que el gobierno. Oye, pero te pones a viajar un montón de países, casi lo primero es... mapas. Efectivamente, claro. Hemos visto todas las personas que están detrás del viajero, ¿no? Todas estas personas que nos facilitan la vida, ¿no? Y ahora, pues, mi testimonio es el del viajero, ¿no? El que está al otro lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aplicaciones de mapas, fundamental. Yo no conocía esta, que acabo de descubrir, del amigo que nos había hablado desde Londres. Trabajamos con Maps With Me, una aplicación... Ahí estábamos en medio del campo, pues siempre... Enfrenta bien un hostel, ¿vale? Porque si no, no se entiende, ¿vale? Que llegaba el wifi. Eso es un tema complicado. Lo importante... Esta aplicación, para el que viaje, es muy importante, ¿por qué? Porque se trabaja offline. Se puede descargar los mapas, tenerlos en el móvil o en la tablet, y trabajar con ellos. Un viajero sin mapa es como un... no lo sé, como... Como un coche sin... Rueda. Correcto. Eso es. Entonces, es una aplicación muy, muy, muy interesante. Y bueno, imaginaros, por ejemplo, China, ¿vale? También de Global Password. Ya he hablado con el creador, que si se enteran en China de su traductor online, se forran. Pues esto es igual. Imaginarse llegar a Pekín, a una de las estaciones de tren más grandes del mundo. Todo está en chino. El chino con el español tiene aproximadamente medio palo, media rayita, ¿vale? No te enteras de nada. No sabes dónde ir, dónde no ir. Por suerte, por suerte, existen aplicaciones que te indican cómo llegar al hotel. Aun con aplicación, tardamos tres horas, ¿eh? Aun con aplicación, ¿eh? O sea que... Oye, ahora que decías, no tienes a nadie que te diga dónde ir, dónde venir. Cuando hicimos el primer de Update Travel hablábamos también de esos contenidos generados por usuarios, de esas aplicaciones que usan las opiniones de los usuarios. ¿Las habéis usado vosotros? La hemos usado, la hemos usado muchísimo. La hemos usado y una aplicación de viajes muy buena, que os recomiendo también a todos, que es Minube. Eh... Mira, ahí está, justo. Minube. Pues, Minube es muy buena, ¿por qué? Porque, por lo menos a nosotros, nos gusta viajar de una manera diferente a la tradicional. Menos turística y más viajera, más genuina, más local. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Pues, se consigue con las experiencias de otros viajeros. A través de esta comunidad, de este foro virtual, a través de su aplicación, pues, conseguimos conocer actividades, rutas, monumentos, etcétera, etcétera. O sea que, por ejemplo, ahí vemos en China, pero bueno, hemos descubierto mil más. ¿Y el ahorro? El ahorro, el ahorro. El ahorro es importante, claro. Haceros una idea, cada Lonely Planet, espero que no esté por aquí el dueño, cuesta 25-30 euros. Si la multiplicamos por 30 países, son 700 euros de ahorro. Es decir, que tanto con Minube, como con otros foros y blogs, hoy en día se ahorra mucho, tanto en dinero como en dolores de espalda. ¿Y alguna otra explicación? Porque cuando llegas a los sitios, oye, pues, ¿en dónde me hospedo? ¿A qué restaurante voy a comer? Bueno, Triapaisor. Triapaisor, eso ya lo conocéis mucho. Eso yo lo tendría casi ya como una biblia. Prácticamente ha desbancado a las guías, ¿no? Que no se pueden olvidar. Hay que tenerlas como referencia, pero prácticamente la ha desbancado. ¿Por qué? Porque está actualizada al minuto. Y porque tenemos en cuenta que está alimentada por los usuarios. Entonces, no se puede creer a pie juntilla todo, evidentemente. Hay gente que es muy delicada y ve cucarachas donde no las hay. Pero también es cierto que cuando se pone un baremo medio, pues, hay que creerlo y hay que descubrir muchísimos sitios. Sitios como este, por ejemplo, que veis. Imaginaréis que es un hotel de cinco estrellas en la Riviera Maya Mexicana. Nada que ver. Es un hotel que está en Mérida, un hostal que está en Mérida y que nos costó la friolera de 16 euros. Recomendación del señor Triapaisor. O sea, que en general, haciendo caso de Triapaisor, buenas experiencias. Lo importante de Triapaisor es que se puede viajar muy bien a un precio muy barato. O también el que quiera gastarse el dinero y sea en los mejores sitios. Pero para nuestro caso, que lo que queremos es ahorrar, que me imagino que todos estamos con la cartera regular, Triapaisor, calidad-precio, se puede encontrar en los mejores sitios del planeta, de verdad. Pregunta, porque estamos con la cartera regular y yo creo que lo más caro cuando estás planeando el viaje es el billete de avión. El billete de avión es lo más caro, es una parte muy importante del viaje. Depende del tanto por ciento, entre 40, 50, 60% del viaje se puede ir en billete de avión. Hay un billete de avión que se llama Round the Wall, que es el que compramos en este caso nosotros, para hacer la vuelta al mundo. Se puede usar durante un año, tienes que ir en una dirección este o este, y puedes coger tantos vuelos como tú quieras en función al acuerdo que llegues con la agencia. En nuestro caso nos costó 2.100 euros. Aparte, necesitamos coger vuelos para conectar ciudades. Pues SkyScanner fue la clave. ¿Por qué? Pues porque SkyScanner es un buscador que lleva mucho tiempo en el mercado, pero que ahora cada vez se conoce más y cada vez está más abierto. Yo lo llevo usando muchísimo. Por ejemplo, esta foto es en el Carnaval de Río. Si no hubiera sido por la oferta que encontramos en SkyScanner, pues no hubiéramos conocido el Carnaval de Río. Entonces, aplicaciones que tienen en la palma de la mano y que hacen que viajar no tenga por qué ser caro ni imposible para la gente. Como estaba diciendo al comienzo, has hecho una colección para nosotros, pero si tuviéramos que elegir la app que más dinero os ha hecho ahorrar. Hombre, sin duda. Si el avión es una parte importante, el alojamiento es otra. Y hay una aplicación que se llama Couchsurfing, que es una red social de viajeros, de gente que de forma desinteresada ofrece el sofá o la cama que tenga en casa. Entonces, os podéis imaginar, hemos tenido más de 60 anfitriones por el mundo, algunos amigos. Hoy me he encontrado alguna amiga, que no lo sabía, que nos dio cobijo en Quito. Pues como ella, a través de esta red social, pues nos hemos ahorrado más de 3.000 euros en alojamiento. Y lo que es más importante, hemos descubierto los países de mano de locales. Que eso es súper importante, incluso más que el dinero, para descapitalizar un poco la charla. Ir a los sitios donde ellos comen, ir a los sitios donde ellos aman, rezan, como dice la película, no tiene precio. ¿Habéis compartido con él? Mira a este señor. Esas fotos que nos saca. El mejor sushi que he comido en mi vida, de verdad. Ese lo pescó él, creo, vamos. Estaba el atún fresquísimo, vamos. Y el wasabi picaba bastante más que el que nos comemos por aquí, bastante más. Eso en Osaka. Le llaman a esta ciudad japonesa la despensa de Japón, porque tiene una comida impresionante. Fantástico. 3.000 euros menos. 3.000 euros. Vamos quitando costes. ¿Qué otras apps nos recomiendas? ¿Alguna otra reflexión? Otras apps. Hay otras apps que no son 100% de viajes, pero cuando tú estás haciendo un viaje, en nuestro caso, la vuelta al mundo durante nueve meses, que son imprescindibles. Conversor de monedas, imprescindible. Para saber el tiempo. Bueno, conversor de monedas, tengo los nombres por aquí, porque yo soy muy malo. ¿Lo digo o qué? Como quieras. Venga. Es que soy muy malo. Además, yo para las tecnologías soy negado. Os podéis imaginar lo que a mí me han servido las aplicaciones para que yo esté hablando de aplicaciones. Hay que hacer una aplicación para esto. Hay que sacar el móvil en vez de... Ah, verdad. Espérate. Vamos a hacerlo bien. Mira, casi las tenemos ahí. Mira la tecnología mía, eh. Bueno, pero es natural. Claro. Pero que de verdad, de verdad que me han servido mucho, eh. Eres periodista. O sea que... Pero que me han servido un montón, eh, las aplicaciones, eh. Que no es broma, eh. Bueno, aplicaciones como Currents... ¿Tú eres mejor inglés? La derecha, la que se usa para convertir... Currency Converter Plus, ¿no? No, inglés puede, pero esta calificación no entiende, ¿no? Me está costando, eh. Bueno, es Currency Converter Plus, ¿ok? Es muy buena para cambiar moneda de todo sitio. Ya hemos hablado la del tiempo. Traductor es fundamental. Ahora que conozco el traductor online igual. Bueno, es que son muchas. Incluso nosotros que tenemos blog, pues, Wordpress, con bancos, en fin. Bueno, no te preocupes que te estaba poniendo en un compromiso. No, no, no. Que va. La colección que nos han preparado la podéis consultar en la página web. Antes de que te vayas. Un montón de países, nueve meses, veinte euros al día. Yo no habría vuelto, pero bueno. ¿Alguna anécdota? ¿Más? ¿Alguna anécdota? Bueno, la más bonita del viaje. Eh... Pues, las cosas no fueron bien. En este tipo de viajes, tanto tiempo juntos, 24 horas, una pareja como somos nosotros. Vamos, somos nosotros. Había dos posibilidades. Uy. Perdón, perdón, que no me escuches. Está trabajando. Lo seguimos siendo, eh. Eh... Es que era bonito esta parte. Eh... Bueno, la historia es que hay dos opciones. O prácticamente te mata o te unes para siempre, ¿no? 24 horas, ¿no? Pues nosotros a la mitad del camino decidimos casarnos. Y elegimos Bali, una playa muy chiquitita y bonita en Bali. Y... Y nos casamos. Así que esa fue la historia final, que tuvo una luna de miel, gracias a Skyscanner, que nos ofreció una oferta magnífica. Pudimos ir a Japón y fueron felices y comieron perdices. Fantástico. Con apps. Con apps. Con apps. Con apps. El plugin, que es otra parte muy importante. Y os recuerdo varias cosas. Acercaros a HomePack si queréis recibir el regalo de Segitur. Están también los tickets para que podáis utilizar la aplicación de Global Password. Y, Jailo, no os perdáis a la persona si no os han dado el ticket, para que tengáis el descuento para utilizar el taxi. Muchas gracias. Nos vemos el mes que viene. Chao. ¡Aplausos! Gracias.